En el camino del gobierno de avanzar en un plan nacional de cuidadores, es que este lunes se presentó el módulo de atención preferencial para cuidadores y cuidadoras de alguna persona en situación de dependencia en las oficinas de Fonasa Magallanes. No se logra dimensionar la carga que es para una persona que está al cargo del cuidado de otra, que muchas veces incluso tienen síntomas físicos como también psíquicos. Existe un desgaste, desistimientos de culpa, existe una posibilidad del cuidado personal. Necesitamos primero tener identificados quiénes son, dónde están, y también con cosas pequeñas, pero que son importantes, hacerles la vida un poco más fáciles, como por ejemplo tener atención preferente en algunos servicios públicos. Las cuidadoras, mayoritariamente las mujeres, son usuarias de Fonasa y en ese sentido para nosotros nos llena de orgullo ser parte de este tema. Nosotros estamos regionalmente haciendo muchas acciones relacionadas con la preferencia, con la atención preferencial para personas con discapacidad, para personas con adultos mayores, porque sabemos el valor del tiempo, y en ese sentido nosotros sabemos que las personas vienen corriendo, buscan hacer un trámite efectivo. Esta iniciativa busca reconocer un trabajo no remunerado y fundamental para la sociedad, con beneficios en diversos servicios del Estado como Fonasa, Servicios de Salud, Chile Atiende, Banco Estado, Registro Civil, entre otros. Yo hace 10 años que estoy cuidando a mi hermana menor, que tuvo un accidente vascular, y esto lo encuentro ya, pero bastante relevante lo que está haciendo el gobierno, porque es la primera vez que se va a reconocer a las cuidadoras. Es un trabajo bastante sacrificado para nosotros, que somos, y yo soy mayor, ya tengo 76 años y todo eso. Con cerca de 3.500 cuidadores en la región, contabilizados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, hicieron un llamado a actualizar los datos en el Registro Social de Hogares. Hacemos como el llamado para que la gente se registre, ¿no es cierto?, en el Registro Social de Hogares, y en el entendido que si hay algún tema de dificultad, sabemos que no es fácil hacer las actualizaciones de los registros, o a veces no hay acceso, ¿no es cierto?, a Internet, hacemos también el llamado para que puedan asistir a la oficina de la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social, a Chile Atiende, o incluso a los municipios, para que puedan actualizar los registros. Entras al registro, te automatizas como cuidador, ¿no es cierto?, puede ser como cuidador de un grupo familiar o también de un grupo familiar de terceros. Para certificarse se debe entrar al sitio web www.registrosocial.gob.cl o bien acercarse a las oficinas de este servicio.